Primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz, no es como nosotros, él es incapaz de fabricar delitos para castigar a adversarios. Entonces yo le planteé este asunto y le pedí que se investigara a fondo y que se aclarara. Es algo que tiene que ver con la detención de una persona acá en la Ciudad de México, con delitos graves, pero no se puede hacer un juicio sumario, se tienen que presentar las pruebas y tiene que ver justicia.